Vamos a retomar un tema que hemos tratado desde el principio de este noticiario y fue el tiroteo que se produjo a las 7 y 20 de la noche hoy lunes en una sucursal bancaria del Banco Popular situada en Plaza Lama. El Banco Popular ha emitido un comunicado oficial y dice que informa del asalto con violencia perpetrado en el centro de negocios personales localizado en las instalaciones del centro comercial Plaza Lama de la avenida 27 de febrero pasadas las 7.30 de la noche de este 26 de diciembre en el cual resultaron heridos dos agentes de seguridad de la compañía de transporte de valores La Confianza. En momentos en que estos dos agentes de seguridad retiraran el efectivo de las operaciones de esta agencia bancaria varios individuos irrumpieron armados disparándoles. Los agentes de seguridad son los señores José de Jesús Reynoso de 36 años de edad y Germán Merán de 28 años resultaron heridos de bala y han sido trasladados al hospital regional Marcelino Vélez Santana desde donde se informó que están fuera de peligro. La institución financiera sigue de cerca la evolución de salud de los agentes de seguridad de la confianza. En el momento del asalto se encontraban laborando tres empleados en este centro quienes resultaron ilesos. Los asaltantes que se dieron a la fuga tras cometer el acto delictivo sustrajeron una valija con aproximadamente 3,7 millones de pesos y 25 mil dólares. La policía tiene a su cargo la investigación de este hecho y gran revuelo causó el tiroteo cuando fue asaltado este camión de valores en Plaza Lama de la Winston Churchill con 27 de febrero.